Bienvenidos, estamos arrancando un nuevo espacio de Foco Talks. Hoy le tenemos a un invitado, bueno, amigo de la casa, el señor Joshua Abreu. ¿Cómo estás, Joshua? Hola, Karen. Súper bien, gracias a Dios. Estamos acá felices, arrancando bien el año. Entonces, ¿cómo vamos a estar mal? Hay que, con mucha esperanza y mucha fe avanzando. La verdad que vos tenés un año bastante cargado. Apenas ahí en diciembre nomás estuviste ya asumiendo el rol de la superintendencia. Y bueno, queremos entender un poquito cómo se da este cambio. Sabemos que estuviste ya metido en todo lo que tenga que ver el liderazgo de la CNB, la Comisión Nacional de Valores, y ahora esta nueva, este nuevo cargo, este nuevo rol. ¿Cómo lo desempeñas, Joshua? Bueno, nosotros tenemos dentro del mercado de capitales, hace falta un regulador siempre para asegurar que hay protección al inversionista, que los mercados funcionen correctamente. Y ahí viene la superintendencia de valores, que antes era la Comisión Nacional de Valores. Entonces, con este nuevo rol, como superintendente, estamos encargados de seguir avanzando con la supervisión, seguir avanzando con el desarrollo del mercado. Y es realmente un desafío, ¿verdad? Dentro del Banco Central, tener la superintendencia de bancos, la superintendencia de seguros, y ahora de valores también. Hay un trabajo en equipo, hay una integración que deberíamos seguir avanzando dentro del Banco Central para que todo pueda funcionar correctamente. Totalmente. Entonces, estamos felices con el poder de tener el desafío. Yo creo que la vida se trata de desafíos luego. Y entonces, tener esta oportunidad de poder avanzar con los mercados capitales es un privilegio. Y bueno, hay mucho por hacer, así como mencionaste. Hay que resaltar también que el año pasado vivimos un avance bastante grande. Me gustaría saber si tenés ahí las cifras exactas. Pero hubo un avance gigantesco en todo lo que fue el movimiento dentro del mercado de valores, ¿es así? Así mismo. Nosotros el año pasado, pienso ya hace días, ¿verdad? Pasamos el récord de 4 mil millones de dólares. Y eso para nosotros es un buen ejemplo de lo que significa que tengan una buena base. Los cimientos de un mercado, se trata de poder generar esos cimientos para que el mercado haga su trabajo. El regulador no hace el crecimiento, pero el regulador debería también asegurar que hay mercados eficientes, que hay un proteccional inversionista, que hay también inversores que puedan seguir ingresando nuevos productos. Que se pueden ir trayendo. Entonces, en Paraguay no estamos reinventando la rueda. Pero sí estamos tratando de dar saltos que otro mercado capaz tomara un año para hacer. Como estamos creciendo ahora, estamos tratando de dar esos saltos para seguir creciendo. Y es un avance bastante importante que creemos que todavía tenemos mucho potencial aún para crecer. Entonces, este año tuvimos un récord en la cantidad de emisiones nuevas, en la cantidad de emisores, en los nuevos fondos que ingresaron al mercado. Y también, obviamente, en cuanto al volumen que se negoció. Eso estábamos viendo justamente también con la entrevistada anterior, que es de la AFD. La señora Estela Guillén nos mencionaba el porcentaje, comparando con el 2022, es gigantesco. Si este 2023 cerramos de esta manera, ¿qué nos depara ya para el 2024, este año que estamos arrancando? ¿Cómo están las perspectivas? Nosotros pensamos que, bueno, desde 4.000 deberíamos poder llegar a 5.000 o 6.000 millones, que obviamente eso depende del empuje de parte del mercado en general. Yo creo que hay un trabajo en equipo tremendo desde el sistema financiero para que haya una masa interesante de inversores. Como menciona, para nosotros a veces estamos en el día a día, decimos, no, yo ya conozco lo que son bonos, acciones, fondos mutuos, etc. Pero hay muchas personas que no conocen estas oportunidades de inversión, que no conocen los riesgos y los retornos que puede tener este producto. Entonces, para eso estamos uno acá en Foco Talks, para decir, mira, hay oportunidades de inversión y también entender que ese ahorro yo puedo ser constante en esa inversión. Porque la gente dice, mira, yo tengo 50.000, 100.000 al mes, ¿qué yo puedo hacer con eso? ¿Cómo yo puedo empezar a generar una cultura de inversión? Porque eso es, si los padres tienen una cultura de inversión, los hijos van a tener una cultura de inversión. Y eso es algo que deberíamos seguir avanzando y también dándole la educación financiera. Y este año creo que hay muchos desafíos por delante. Estamos ahora lanzando a finales de enero, si Dios quiere, nuestra plataforma de registro, que va a facilitar que emisores puedan entrar a esa plataforma de registro y tener todo su proceso ya de manera digital, para caer sus papeles. Y ahí nosotros recibimos eso de una manera un poco más ágil para el registro. Entonces, queremos que hayan más emisores dentro del mercado. Cuanto más emisores hay, también con la combinación de más inversores, genera una buena fórmula para seguir el crecimiento. Entonces, bueno, creo que este año 2024 va a ser un año de nuevo crecimiento, aún más todavía, y fortalecimiento de nuestro equipo interno desde la superintendencia de valores. Los cimientos entonces ya están, ahora hay que impulsarlos nada más. Me parece genial, yo no sabía de ese dato, de que ya vamos a estar bien digitalizados a finales de enero. Ojalá que así sea. Así mismo es. Yo creo que eso va a ser algo que va a ayudar a la persona a tener la claridad de cómo yo puedo ingresar, como mi suerte, desde pymes, desde empresas grandes, cómo yo puedo ingresar. Entonces, crean su usuario y contraseña, y empiecen ahí a completar cada documento, desde el prospecto, desde su alto directorio, desde todos los datos que necesitan para poder ingresar. Entonces, queda bien claro, y ahí también ellos pueden hacerlo y recibimos ahí los datos. Desde la comodidad de su hogar, entonces, ya desde la confu directamente. Gracias, Joshua. Bueno, ahora vamos a dar un cierre. Y en el siguiente bloque ya quiero mencionar un poquito más de tus otras facetas, porque la verdad es que contigo podemos hacer un programa, dos, tres, varios, ¿verdad? Tienes mucho de qué hablar, de qué conversar, y queremos acá exprimir todo lo que podamos, porque nuestro público también está sediento y quiere aprender al respecto. Así que quédate con nosotros y vos también en el siguiente bloque ya vamos a continuar hablando con nuestro invitado del día, Joshua Abreu.